Comenzamos. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de China, envió este sábado una carta de felicitación al decimoquinto foro del Estrecho que se celebra en la ciudad de Xiamen. El AMI XIBA sí califica al foro como una plataforma importante para que las personas de ambos lados del Estrecho de Taiwán participen ampliamente en intercambios y promuevan la cooperación. También expresa su deseo de que el foro impulse de forma constante los intercambios entre personas y el desarrollo integrado a través del Estrecho. Por último, Xi se comprometió a seguir respetando y brindando beneficios a los compatriotas taiwaneses a la vez que se promueven los intercambios económicos y culturales y la cooperación a través del Estrecho y se avanza en el desarrollo integrado en diversos campos.